el pelota y qué más de los botes vamos uno por uno primero uno lo trae aquí pongan esto el otro así déjalo así déjame el otro se cayó mera o no 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 se puede sólo con los vasos no se puede quedar parados y dejarlo traiga el otro listo vaya por otro el otro trágalo de poquito a poquito no lo tire sí no importa volvelo a poner y otra vez se viene para acá porque el aire los mueve corriendo 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 no en zig zag se les da vuelta el aire dale 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 ahora de nuevo un zig zag pero te saltaste uno se te olvidó uno dale 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 eso por ahí por ahí por ahí eso eso para arriba listo 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 uno eso han de traerla de nuevo por aquí por aquí vengase por aquí vamos corre corre otra eso agárrala de más arriba vengase vengase aquí más acá más atrás más atrás eso ahí dele te le he devuelto una al aire ahí déjela ahí déjela es que hay aire papi otra vez puedes hacerte más para aquí para que tengas más puntería vamos o de más aquí también ves por más por aquí búscale por dónde casi dale de ahí pues pero de largo dale de ahí de ahí suficiente te falta una una después de ahí bye peter diego ¡Gracias!